En San Cristóbal de las Casas rindió protesta Jerónima Toledo Villalobos como nueva presidenta municipal, así como los nuevos integrantes que la acompañarán durante la administración 2018-2021. Entre sus compromisos con la población, habló de crear un relleno sanitario. Toledo es la tercera mujer en la historia en ocupar el cargo en este municipio. Asimismo, Emanuel Cordero Sánchez rindió protesta como alcalde de Comitán. Él, junto a su equipo, se comprometió trabajar en unidad para el bienestar de su municipio. También en Pijijiapan se realizó el evento protocolario de cambio de ayuntamiento, que estará encabezado por Héctor Meneses Marcelino. De igual forma, en Villaflores rindió protesta como nuevo alcalde Mariano Rosales Suart y en Jiquipilas Carlos Manuel Calvo Martínez. Armando Trujillo Anchaita recibió también este domingo el ayuntamiento de Venustiano Carranza. Sandra Diego, 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.